La jueza implica a Rubiales en negocios con criptomonedas y amaños de obras en la última Eurocopa. O sea, lo que debe haber ahí debajo, cuando empecemos a abrir la puerta del pozo... ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante, Rubén! ¡Para adelante! Con todo, con todo. Y si la tenemos que liar por el camino, se nos cae el Mundial, se nos cae todo... ¡Para adelante! Pero celebrar un Mundial no compensa perpetuar una estructura corrupta de años y años. No merece la pena celebrar un Mundial. A Braín había que haberle convocado en cualquiera de esos tres años que estuvo en Milán. El año pasado tocó una asociada de Copa de Europa haciendo el mediapunto. Ahí había que convocarlo. Se le convoca, se le da una confianza... Vale ya, vale ya, de que Luis de la Puente, en ruedas de prensa, mienta. Porque se contradice permanentemente. Los seleccionadores también llaman a los jugadores. Los seleccionadores hablan con jugadores que son de otro país y que se quieren nacionalizar. Orden de detención contra Rubiales. Si te lo digo hace tres meses, ¿te lo crees? Y me dices sí. Sí, 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 sí. Y hace un año también. Realmente creo que el caso de Rubiales y de la Federación es bastante... Es alarmante que todos supiésemos que podía pasar. Y se metía la cuchara, ¿no? Porque todo lo que pasa en verano con el Mundial y con el pico a Jenny Hermoso y la gestión del mismo... Sí. ...no deja de ser algo visible de lo que sabíamos que pasaba, ¿no? Sí. Pudo ser simbólico, pero no era lo único. Rubiales ya tenía que haber dimitido. A Rubiales ya había que haberlo sacado de su sillón. Entonces, creo que lo que ha pasado es que una vez... No quiero pensar mal de las autoridades, pero es verdad que una vez el protagonista ya está tocado, como que es más fácil meter la mano. Y todo esto, hasta cierto punto, es que me parece previsible. Yo respeto la presunción de inocencia y, de hecho, tampoco sabemos del todo que se está... O sea, sabemos que se está viendo, pero no las formas, no... Nos faltan datos, pero sorprender, Rubén, no jodamos, sorprender no. Lo sorprendente sería que en la próxima regeneración de la Federación no pase algo así. Eso sería lo sorprendente. Lo sorprendente sería que fuésemos a mejor. Eso sí que sería toda una sorpresa. Pero tenemos claro que la regeneración de la Federación es imposible, ¿no? O sea, hay un jefe que te pone un sueldo al que si tú votas te pone ese sueldo. Entonces tú, al final, lo que estás votando es ponerte un sueldo. Si dejas de votar a esa persona, dejas de ponerte el sueldo. Eso no va a pasar. O sea, nadie va a dejar de querer vivir de eso. Bueno, pues, si no hay intención de ninguno de los estamentos del deporte y no hay intención política... Porque al final... Es que ayer tuvimos este debate en la pizarra, Rubén. Es un tema delicado, complejo, porque sabemos que la Federación es un organismo privado, pero con ciertas competencias, atribuciones o responsabilidades públicas, ¿vale? Esto lo pone la propia Federación en su página web, de hecho. No puede ser que la Federación tenga todo lo bueno de ser público, ¿vale? Sin ninguna de las cosas, para ellos, malas de ser público. Que es el hecho de que no se puede comportar como le venga en gana. No puede hacer lo que le dé la gana. Al final la Federación, entre comillas, nos representa a todos. La selección no es suya, es de todos nosotros. El fútbol, la copa, no es suya, es de todos nosotros. Y da igual lo que hagan, que nosotros no podemos hacer nada porque caigan. No digo que nos sentemos y nosotros votemos, pero sí que creo que tienen que tener unos mayores organismos de control para que no puedan hacer lo que les venga en gana entre ellos, porque ellos se reparten el pastel. Si es que hasta ayer, a las 11 de la mañana o 12 de la mañana, cuando salta el caso, Pedro Rocha iba a ganar. No sabemos qué va a pasar ahora. Pero hasta ayer, Pedro Rocha iba a ganar. Y Pedro Rocha es esa persona que se queda, en parte, para cubrir la huida hacia adelante, hacia la nada, de Luis Rubiales. Bueno, en teoría, Pedro Rocha es el tío que deja Rubiales al frente de la Federación. O sea, elegido a dedo por Rubiales, ¿no? Es que, claro, no, no, es que sin en teoría, es que es así. ¿Desde qué estamos hablando? Entonces, a mí eso es lo que me preocupa porque al final, ¿cómo decirlo? Al final, lo que ya está hecho, hecho está, ¿vale? Eso ya no se puede mejorar. Solo podemos aprender de ello y corregir. Y aprender, pues soy un poquito escéptico con las personas que están ahí y corregir, soy un poquito escéptico o muy escéptico porque nadie les va a meter mano. Bueno, es que eso es la empresa más cómoda de España. Tiene, insisto, cosas. Que sí, que la copa es suya, pero la copa del rey es de España. O sea, quiero decir, es como decir, no, las carreteras son del ministerio. Ya, ya, bueno, pero ¿quién es el ministerio? Nuestros representantes, somos todos nosotros, ¿no? La federación no. La federación hace y deshace como le viene en gana y todos sabemos. De hecho, es que yo recuerdo la época de Vigilio, que ya era en la que no pedían una subvención para no estar sujetos al control. O sea, lo hacían a posta. Prefiero perder un poco de pasta porque no quiero que me mires debajo de la alfombra. O sea, es que en ese nivel está. Pero, ¿qué es una subvención? O sea, quiero decir, que controlen todo el fútbol español. ¿Quién les da permiso? Todos nosotros, ¿no? Sí, sí. La federación es el organismo que, entre comillas, nosotros decidimos que controle todo. Todo, los árbitros, nuestra copa, nuestros equipos, todo realmente. Si lo decidimos nosotros, si es un acuerdo tácito, ¿por qué ellos se pueden comportar como les salga de los cojones? Porque al final, Rubén, si el Madrid, si el Barça, si el equipo que sea... Bueno, el Madrid y el Barça son de los socios. Pero bueno, si el Valencia, si Peter Lin hace y deshace como les sale de los narices con el Valencia, nos podemos quejar, podemos ser críticos, pero es su club. Es la puta realidad. Duele, pero es la realidad. En este caso no es así. En este caso no es así y creo que hay que pedir más al fútbol, a los políticos y a esas personas que, al menos cuando salgan a dar la cara, que se les caiga de vergüenza. Que al menos se les caiga de vergüenza y no vengan como Luis Rubiales en los últimos dos años, que se creía al pachino y que venía aquí de unas maneras que, bueno, siguen siendo delirantes. También es verdad que no es un problema solo del fútbol, lo que no le quita trascendencia. Hay que decir que es que están todas las federaciones de cualquier deporte igual. O sea, ha habido algunas en las que, recuerdo el caso de Escañuela en la de tenis, o sea, es un problema de que la gente vive de las federaciones, se apoltrona y es un sistema endogámico del que no se sale. O sea, es un problema que no sé si lo tiene la ley del deporte, el consejo. En cierta medida, Rubén, no nos engañemos. No deja de ser un sistema espejo de la política española. Vivimos cada semana un caso diferente, de un partido diferente, donde la regeneración total no existe. Bueno, es un espejo, pero al final, coño, lo mínimo es quejarte, lo mínimo es criticar y lo mínimo es pedir responsabilidades, que luego no los hacen, si ya lo sabemos. Si por eso no nos va a sorprender. Pero, coño, al menos, hostia, que seamos críticos, porque no puede ser. Tengo una duda insana ahora sobre este asunto. Ya sé que no sé si es lo más importante, yo creo que no, o quizás sí, no lo sé. La portada de marca a esta hora de la mañana es esta, con la foto de Rubiales. El refugio de Rubiales en la República Dominicana. ¿Qué hace la República Dominicana? Lleva meses haciendo negocios en la República Dominicana. Es habitual su presencia en la isla caribeña, cuenta ahí Miguel Ángel Lara en el marca. Ahora, te quiero preguntar, ¿tú crees que, porque ayer lo que contó Emilio Cortés en el partidazo, es que no es tan fácil eso de, aunque tengamos tratado de extradición con República Dominicana, si Rubiales quisiera quedarse, que eso no pase. Porque lo que contaba Emilio Cortés es, cuidado, de lo que aquí se le acusa tiene que ser delito en el país en el que está. Y en la República Dominicana, la corrupción en los negocios, no sé cuál era la tercera, y el blanqueo de capitales era lo único por lo que igual se le podía pillar allí. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que se va a hacer un pujdemón? Perdón por no hacerlo, se va a quedar allí tomándose un sexo de pitch. Creer algo con Rubiales es imposible, Rubén. Es imposible. O sea, lo mismo viene él aquí y organiza un sketch propio de, ya digo, de Michael Scott en The Office. Le pega más eso a Rubiales, es verdad. Salir aquí, convocar a los medios y decir que voy a dar la cara, ¿dónde me voy a esconder yo? Él es un tío que huye permanentemente hacia adelante. Él nunca da un paso hacia atrás. Y de hecho, públicamente, en sus discursos, se enorgullece de esto. Yo no sé qué va a hacer. Sé que en República Dominicana el RON sabe mucho mejor que aquí, porque he tenido familiares allí, y sabe mucho mejor, aunque sea la misma marca, sabe mucho mejor. Se debe vivir bastante bien y no tienes, si te dejan quedarte, ninguna amenaza de ir a la cárcel. Yo en su lugar me quedaría en República Dominicana, pero es que yo, en el lugar de Luis Rubiales, hubiese dimitido en esa famosa asamblea. Claro, y lo hubiésemos hecho todos. Y todos sus consejeros, en teoría, le dijeron, coño, dimite. ¿Por qué? Porque es que el fin lo tienes escrito. Pero él, yo insisto, creo que vive en una película, creo que ha visto demasiado cine de los 80 con toques mafiosos, y él se siente un tío que se siente apresado y demás. No sé lo que va a hacer, pero sigue siendo una continua vergüenza para el fútbol español. Y mira, se ha llegado a un punto, Rubén, yo no lo quiero, evidentemente. Yo quiero que el Mundial se celebre aquí. Pero igual necesitamos una hostia de realidad de las que duelen. Porque yo suelo decir que... Para que alguien haga algo, estoy de acuerdo. Nos mataría, pero... Las personas no cambian salvo a partir de shocks, ¿no? De vivencias muy fuertes. En el día a día una persona no cambia. Una sociedad tampoco. Un estamento como el fútbol tampoco. Pero perder un Mundial y que se celebre encima en Marrocos y en Portugal, que parece que te están saltando a ti, faltaría que se celebrase también en Andorra por seguir la coña definitiva, creo que movería mucho. Yo insisto, no quiero que llegue eso. Pero igual es lo que necesitamos para despertar. Porque realmente yo veo a la gente muy cómoda pasando lo que pasa. Y de hecho, seguramente la crítica... Bueno, seguramente no. Seguro que la crítica, porque me consta que si hace a Luis Rubiales desde dentro, no es que haya hecho lo que haya. Desde dentro de la federación. Es que ha sido torpe haciéndolo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, la crítica no es que lo que haya hecho esté mal, ¿no? Sino que... ¿Qué te han visto? Se le llama torpe y cutre. Esto se dice de Luis Rubiales dentro. Que ha sido torpe y cutre. Pero no que haya hecho mal. No que haya abusado de su poder. No que haya tenido gestos absolutamente delirantes en una persona que representa al juego español. No, no, no. Se dice que ha sido torpe y cutre. Pues cuando tú haces ese diagnóstico, lo que esperas es que el siguiente que llegue, haga lo mismo, solo que siendo un poquito más hábil y menos cutre. Entonces dices, hostia, pues mal, mal. Yo lo he dicho antes. O sea, para mí, en Asuntos Rubiales, con mucho menos se han hecho series en Netflix. O sea, un tío que se agarra de los huevos al lado de la reina, le da un beso no consentido a una jugadora, engaña a todos dando una rueda de prensa diciendo que iba a dimitir para decir que no va a dimitir, se encierra a su madre en una iglesia de Motril, que esto se nos ha olvidado, y se pira a la República Dominicana. Y si no hubiera estado en la República Dominicana después de que registre en su casa, estaría detenido, o sea, para mí... O sea, yo después, viendo esta línea temporal de esa serie, Quintana, a mí que salga tomándose un sexo on the beach y diciendo, mira, es que me parecería lo siguiente, o sea, lo veo. Pero a mí solo me sabe mal que esa serie que se va a hacer, esa serie se va a hacer, Rubén, se va a hacer. Solo me sabe mal que haya dos actores que podían hacerlo en dos registros diferentes, pero que les va a quedar... ya son mayores. O sea, yo veo en el papel de Rubiales a Luis Tosar, en un papel muy vívido. Luis Tosar, sí señor, lo veo, ¿eh? Pero si la serie, en vez de tan dramática y espectacular, quisiese ser un poquito más irónica y ácida, ojo a Felizuco haciendo de Rubiales. Ojo a Felizuco. Entonces, no sé si les va a quedar un poquito tarde, pero son dos actores que se les va a los portas. Quintana nos ha resuelto las dudas, Rubiales. Ha hablado con el español. Nunca he hecho nada mal. Contestaré a todo. Le ha dado una entrevista al español, ¿vale? Se ha mostrado sorprendido con lo acontecido y sigue admitiendo que no tiene nada que ocultar en una entrevista al español. A ver, lo estoy leyendo aquí en el marca porque en el español no lo he conseguido encontrar. Sorprendido. No saber nada. Nunca he hecho nada mal. No saber nada. Cuando me pregunten, contestaré a todo. Ah, perdón que no lo estaba compartiendo, que soy gilipollas. Ahora os lo... Si lo encuentro bien en el español os lo digo. Pero vamos, básicamente es... El titular es cuando me pregunten, contestaré a todo. Cuando me pregunten, contestaré a todo. También tiene una doble lectura, que es... Si le cita la justicia. No tiene... Entiendo, no lo sé. Vamos. Pero vamos, que hay una orden de detención contra Rubiales. Que esto no es que vaya a pasar. Que es que ya ha pasado. Hostia. Sí, sí, es que... A ver... Pues sí, es que... Es que son tantas cosas. Joder, que tenemos lo de Salobreña, Rubén. Lo de Salobreña. Tenemos todo. Que... Es que es todo tan cutre. O sea, todo lo que ha salido te hace que es cutre, que es un tío que se creía intocable. De hecho, yo lo dije en su momento. Lo que pasa con Jenny, el hecho en sí, el gesto, puede ser una idea de oye. Y creo que a muchas personas les puede pasar, es un error, pero les puede pasar. Lo que creo que no les pasaría a las personas es no ver que está mal, no reflexionar y no pedir perdón y decir que ha sido algo intolerable y que no se puede permitir. Como... ¿Por qué Rubiales no lo hace? Porque se cree intocable. Porque cree que no va a pasar nada. Porque cree que le van a tocar los cojones a un par de periodistas y un par de políticos y se va a acabar. Y que él es más fuerte. Porque Rubiales se creía el puto rey de la partida de ajedrez del fútbol español. Y lo que no sabe es que era un caballito. Era un caballito. Y no tiene ningún sentido cómo se comporta. Entonces, bueno, las cosas son así. A mí lo que me parece una vergüenza es que empañen todo. Porque ahora tenemos una selección, joder, que va a jugar una Eurocopa. Tenemos los Juegos Olímpicos delante. Que a mí me apetece mucho. Yo soy ultra fan de los Juegos Olímpicos. De hecho, mi mujer va a dar a luz dos semanas antes de los Juegos Olímpicos. Y yo me voy a tirar delante del sofá. No te oigo. Que te iba a decir, no te la juegues. Que a mí me ha pasado. No te vayas a los Juegos ni a ningún lado. Que yo me fui al Mundial de Sudáfrica pensando que... No, no, no. Yo me voy a ir, supongo que, de su cuartito al salón, del salón al parque y del parque al salón. Ese va a ser mi rutina. Porque soy muy fan de los Juegos. Y no podemos estar hablando de los Juegos. Y tendríamos que estar hablando hoy de los Juegos. De a quién va a llevar, tal, no sé qué. Y realmente, pues tenemos que gastar, y vamos, yo lo hice ayer en la pizarra, una hora en hablar de estos impresentables. Y lo peor, vuelvo a decir lo mismo, es que no se ve solución. Es que tú preguntas, ayer hablaba con José Félix, que no sé si estará luego contigo, y José Félix era negativo. Hoy viene Félix. Era pesimista y era empéntico. Y pues pregúntale por eso. Es pesimista, porque él mismo te hace referencia, que es un tema muy interesante, a cómo se boicotea o se niega esas convocatorias de elecciones a la Asamblea para que, digamos, que el presidente nuevo fuese elegido por una nueva Asamblea. Pero se negaron, claro, porque pierden el sitio. Entonces, hostia, es que es un imposible esto. Tengo aquí la entrevista de Rubiales, por a ver si dice algo que sea que digamos, a ver si llama la atención. Recuerdo que ha hablado con el español, el expresidente de la Federación atiende al español desde el país del Caribe, asegura que ha sido una sorpresa y que no tiene nada que ocultar. El español ha hablado con Luis Rubiales, el cual defiende con contundencia su inocencia, no ha hecho nunca nada mal y se mostró sorprendido por todo lo sucedido. Junto a Rubiales se encuentra a su amigo Nene. ¿Os acordáis? Que ahora está contando alguien que tiene como negocios hosteleros o algo así, que quizá por eso esté allí con él en República Dominicana. Mano derecha en el día a día tras salir de la Federación. Es otro de los investigados que la UCO tenía previsto detener este martes. ¡Ojo, eh! A Nene y a Rubiales tenían previsto detenerlos. Al ser preguntado por este periódico sobre posibles contratos irregulares, Rubiales afirma no saber nada de lo que se le investiga. Cuando me pregunten, contestaré a todo. Entiendo que se refiere sí a la justicia. Y esas son las palabras que ha dado, ¿no? O sea, en tres frases que le ha debido dar, se cuenta como entrevista. A ver, Rubiales afirma a este periódico no tener nada que ocultar. Muestra su predisposición a colaborar con la justicia. Cuanto antes esclarezca todo, para mí mejor. La jueza citará a declarar tanto a Rubiales como a su amigo Nene en las próximas horas. La fiscalía pedirá una orden de detención. Ya está pedida. Para ambos si no regresan de República Dominicana por voluntad propia. Y ya está, hasta aquí, vale. Repito lo que dijo Emilio Cortés anoche. Si él se negara a venir, le han puesto una alfombra roja para no venir. O sea, no es tan fácil como curso una orden de detención, me lo detiene la policía dominicana y me lo mandan a casa. No es tan fácil como eso. Entonces, no sé. Estoy con Quintana en lo que dice, que conociendo al personaje lo normal es que huya hacia adelante y se siente y ponga el pecho, ¿no? Porque va muy en su carácter. Pero tiene una puerta abierta a hacerse un Puigdemont. O sea, quedarse allí y decir, oye, yo me quedo aquí y no, paso. Hostia. Es terrible, es terrible. Lo que creo yo, esto hay que leerlo, no solo en... Hay que hacer una lectura no solo de lo que es para con Rubiales y la Federación de los Valores, que la realidad de la Federación de los Valores es que creo que nunca llegó a explicarlo de Rubiales que valores. Entonces, claro, nosotros creíamos que eran valores positivos y no lo eran. Pero yo creo que hay que leerlo de cara al futuro. Yo creo que esto es un clavo en el ataúd político de Pedro Rocha. Insisto que era el más cercano a ganar. Yo sí que lo creo. Yo sí que lo creo. Porque, al final, la clave de todo esto es que ese reino de Taipas, que es la Federación, quieren mantener su estatus quo. ¿Vale? Y para mantener su estatus quo, el ruido les viene muy mal. Les viene muy mal. Y les viene muy mal que el gobierno meta la cuchara. Y el PSB ha dicho por activa y por pasiva, aunque es verdad que ha cambiado de representante recientemente, ha dicho por activa y por pasiva que no puede seguir esto igual y que hay que regenerar. Y Pedro Rocha no significa ninguna regeneración. De hecho, por eso Pedro Rocha prácticamente no ha salido en medios de comunicación. Por tanto, yo sí que creo que esto acaba con la carrera electoral de Pedro Rocha. Creo que sería insostenible por todo lo que sabemos y por todo lo que va a salir. Ya sé que a lo mejor no es lo más importante. Porque a lo mejor lo más importante es esclarecer qué ha pasado con todo esto y de todo lo que se le acusa. Cuando decíamos antes que no nos sorprende, ¿no te parece que vivimos en un país en el que nos sorprendemos demasiado poco? Es decir, pues sí, la verdad, la gente ahora escucha lo de Rubiales y dice, pues tampoco es tanta sorpresa, ¿no? ¿Por qué habláis tanto de él? Y eso es grave, porque joder, claro. Sí, da la sensación de que ya hemos hecho callo, ¿no? Con muchas cosas a nivel deportivo, político y tal, y que al final es una más. Y ese es como el umbral del dolor. Si tú no has sentido dolor nunca y te pinchas con, yo qué sé, con una aguja, te va a doler una barbaridad. Una vez conoces el dolor de la aguja, estás más preparado para un dolor más fuerte. Entonces vas estirando el umbral del dolor. Pues ahora mismo el umbral de la sorpresa la tenemos absolutamente disparada. O sea, es que Luis Rubiales, con dinero público, se ha ido de putas en Salobreña. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que esa es la información que sabemos. Esa es la información que está ahí. Es que ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que parece que necesitamos que se forme un lío bestial de algo que veamos con nuestros propios ojos, como es lo de Jenny, para que entren los políticos y nosotros condenemos. Pero hostia, que es que se saben cosas muy, muy fuertes que no tienen ningún tipo de impacto. No tienen, no lo tienen. O sea, tú repasas ahora las portadas. O sea, tú haces el ejercicio de repasar las portadas de los periódicos ahora y escuchas que el expresidente de la federación, con un gran cargo tuvo, llegó a tener en FIFA uno de los grandes delfines, el refugio de Rubiales en la República Dominicana tras una orden de detención. Te vas a las, digo, la prensa deportiva, ¿eh? Bueno, mira, el as ya ha cambiado. Tenemos que ir aquí. Marruecos aprieta en plena crisis. Claro, el riesgo de poder quedarnos sin Mundial o sin final, si al final no tienen el Mundial. Última hora sobre la detención de Rubiales. Aquí han cambiado también ahora hace poco. Se siguen investigando las irregularidades. Estas fotos en República Dominicana que publicó ayer la cadena COPE y en el Sport, por ejemplo. Bueno, si te metes en la prensa nacional, los informativos ayer algunos abrieron con ello. Bueno, ya ha pasado. Volveré cuando tenga que volver con la entrevista de lo que decíamos del español. O sea, estamos hablando en una semana de parón de selecciones. ¿Cuánto se ha hablado de la selección? O sea, ¿quién sabe quién va a jugar? Claro. Nadie. Sí, sí. Porque al final esto está por encima. O sea, que Luis Rubiales, antes de despedirse, llega en esa famosa asamblea y le renueva a Jorge Vilday de forma pública y putre, negociando el salario. Fue lo más pute. Él es el tío que ha decidido que Luis de la Fuente esté ahí, que Albert Luc esté ahí. Que luego nos puede gustar más o menos. Pero es el que toma la decisión. Entonces, claro, es un cargo importante. No es un cargo simplemente de figurar. No es algo meramente simbólico. No, no, no. Es un tío con un poder ejecutivo bestial. Él es la persona que organiza que la Supercopa se fue de fuera. Insisto, luego te puede parecer mejor o peor. Por ejemplo, a mí el cambio en la Copa del Rey me gusta. Te puede parecer mejor o peor, pero lo decide él. Entonces, coño, necesitamos que esa persona que toma esas decisiones en un momento clave, porque el fútbol en general está en un momento clave de cambio, como analizamos siempre, coño, pues sea una persona mínimamente decente, mínimamente decente y que encima sepa la importancia del cargo. No voy a decir que ponga el cargo por delante suya, porque creo que la gente que llega a estas posiciones tienen un ego que no les cabe, en general. Pero que mínimamente sienta un sentido de responsabilidad, ¿sabes? De, hostia, que soy presidente de la federación y no puedo hacer esto. Aunque sea por vergüenza, ¿sabes? Sí, sí. Y Luis Rubiales, la vergüenza no la ha conocido ni la conoce. Ojo que hay noticia de última hora. Luis Rubiales tiene previsto volver el 6 de abril a España y se pone a plena disposición de la jueza. Es una última hora de EFE. Ha hablado con la defensa del expresidente, que dice, le comunica a la jueza, que lo investiga por presuntos contratos irregulares al frente del organismo, que tiene previsto volver a España el 6 de abril y que está a plena disposición del juzgado para cualquier cosa que le requieran. Aquí está contando EFE. No sé si ha contado alguna cosa más. Vale, estos son los dos enlaces. Me meteré ahora en EFE y lo vemos para que lo podáis ver todos. Parece que no va a eludir la acción de la justicia. O sea, lo que decíamos antes. En todo caso, no sé si será solo una defensa judicial, porque lo que sí ha hecho siempre Rubiales, si te fijas bien, es rodearse de abogados. Él tenía claro que el brindaje jurídico era clave en la federación para cualquier problema o va y ven que pudiera pasar en la federación y también en su vida. O sea, yo recuerdo, creo que aquí además lo dijimos, el momento ridículo aquel que dijo un piquito, entendimos al momento, que estaba protegiéndose judicialmente, adaptándose, adaptando su versión a la nueva ley para que lo que le pasara fuera ya algo que estuviera... O sea, él se había construido ya una defensa. Está rodeado de letrados. Es que, Rubén, ayer fue detenido una de las partes claves en esa defensa, que es Cueto. Cueto. Tomás González Cueto. Claro. Una persona de mucha ascendencia y poder en la federación, aunque estuviese como, en teoría, asesor externo, y que fue clave no solo en la defensa judicial del caso Jenny Hermoso, sino en la salida de Luis Rubiales de la federación con, recordemos, Luis Rubiales sale y emite por la UEFA y la FIFA. Recordemos eso. Perdón que me estoy acordando de una cosa. Rubiales, el titular que acabo de leer, es que, claro, voy asociando cosas. Rubiales tiene previsto volver el 6 de abril. El 6 de abril es la final de la Copa del Rey. Final de Copa. Hombre, digo yo que la tendrá que entregar él, ¿no? El rey que se quite del palco, ¿vale? Que se coja los huevos rubiales allí diciendo, mira, aquí estoy. Yo insisto que no descartaría nada, ¿eh? O sea, es que, claro, es que recordemos que en una final, vale, es una final de un mundial, muy emocionante, pero es que el tío se empezó a agarrar los huevos al lado de la reina. Es que, claro, hostia, es que no sé en qué cabeza cabe, ¿eh? Fíjate que es deporte y yo, a los deportistas que celebren como quieran. Pero tú estás en el palco, tío. O sea, ¿qué cojones haces agarrándote los huevos? Es que es delirante. El comunicado de EFE es lo que os he leído, es cortito. La defensa del expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, le ha comunicado a la jueza que lo investiga que tiene previsto volver a España el próximo 6 de abril. ¿Tú crees que habrá alguna cámara en el aeropuerto? No, ¿no? El próximo 6 de abril. Esto es sábado. No hay jornada de liga porque es la final de la Copa del Rey en Sevilla. Por cierto, yo el día 6, el 5 seguro y el 6 creo que también, haré programa especial desde Sevilla, desde la habitación del hotel que está dentro de la cartuja, con lo cual vais a ver todos los preparativos y tal, todo lo que está pasando allí dentro de la cartuja. Ya os lo anuncio, programa especial. Con lo cual, yo no seré el que va a recoger a Rubiales al aeropuerto, lo puedo confirmar, salvo que aterrizara en Sevilla y Rubi me lo pidiera, te imaginas. No, disclaimer, ¿qué hay que hacer? Esto lo dice hoy. Ya veremos qué pasa. Correcto. A día de hoy, como diría la libreta. Ya veremos qué pasa. Bueno, como diría la libreta, el Xavi Rández. Claro, o sea, me da igual lo de la libreta de a día de hoy. Con Rubiales es necesario. A día de hoy dice que va a volver el día 6. A día de mañana ya veremos cuál es la razón. A día de hoy Rubiales dice que vuelve el 6 y que está a plena disposición de la justicia, a plena disposición del juzgado. Claro. Sí, 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 ya veremos. Mira, dice otro. Para la final de Copa no, para la Feria de Abril. Pues mira. Es que creo que... Oye, pues creo que coincidían casi en fechas, ¿eh? Ya te imaginas. Ahora, es la hostia. O sea, tú tienes a un presidente investigado y con una orden de detención al expresidente de la Federación Española que entraron ayer en su casa a registrarla y el tío está en la República Dominicana. Pero no es que esté en la República Dominicana. Es que le dice al juzgado, oye, que yo... A ver si te crees que voy a volver mañana para dar explicaciones. Que yo vuelvo el 6 de abril. Así que esperadme. Es decir, pues le quedan aquí... Con la calma. Dos semanitas. En la República Dominicana se hacen las cosas con calma y a su tiempo. Así que le vemos muy mimetizado con su entorno ahora mismo a Rubiales. Yo os digo una cosa. Yo ya quiero una performance. O sea, en realidad, yo creo que vivo en una distopía. A mí todo lo que no sea, efectivamente, como alguien dice en el chat, que aparezca en la terminal de Barajas vestido de torero y agarrándose la talaguilla. Es que yo ya... Ya espero cosas que me sorprendan. Porque que Rubiales aparezca con un traje y diciendo que me voy a poner a disposición de la justicia ya no nos sorprende. Necesitamos un giro de guión. Sí, sí, sí. Necesitamos otra cosa. Yo lo que imagino, lo que debe pensar la gente que ha estado cerca de él. Madre mía. Igual son los primeros que le conocen, y tampoco tal, pero la gente que ha estado cerca de él, la gente que le ha apoyado en la asamblea, los medios de comunicación, que también los ha habido. Los que le aplaudieron. Cuando ven lo que han pasado todos estos meses, dices, hostia, de verdad, yo he puesto la cara por este tío. Porque ya decimos, presunción de inocencia a tope. La gestión de todo es que es delirante y que te están investigando y ha entrado la UCO en varios, creo que eran 11 domicilios, que ha entrado en varias federaciones. Es la prueba de que todo puede ir a peor. Porque si tú a mí me preguntas, yo creo que a mí, a cualquiera, que haya conocido un poco el villarismo, oye, ¿es imposible hacer lo peor que villar? Yo te hubiera dicho imposible. O sea, lo que cambies, si pones a un mono con una metralleta y un collar de oro, lo va a hacer mejor que el que estaba antes. Y no, es que ha hecho buena villar. Es que ha hecho buena villar, tío. ¿Sabes el problema? Que ahora hay mucho dinero. Ya, sí. Ahora hay un pastel muy tocho. Ya. Muy tocho. Y si el pastel es muy tocho, es que volvamos a retroceder, ¿vale? Que yo sé que esta acción se analizó todo en clave Barça-Madrid, porque todo se analiza en clave Barça-Madrid. ¿Vale? Pero evitemos esa tendencia que tenemos todos y vamos a recordar que una de las primeras decisiones de Luis Rubiales fue destituir al seleccionador español Jules López-Tegui a tres días de un Mundial. Correcto. Y me da igual, me da igual si firmo con el Madrid, con el Barça, con el Betis o con la Santísima Trinidad. Es que aquella fue de Netflix. Echó al seleccionador tres días después, o sea, tres días antes de comenzar un Mundial y después también de haber tenido una charla con varios periodistas importantes en España. Fue delirante. Y aquí, claro, el madridismo se exacerbó porque era Jules López-Tegui uno de los suyos y el antimadridismo lo celebró porque era Jules López-Tegui uno de los rivales. Pero la realidad es que esa selección que volaba, que había marcado un 3-0 a Italia no hace demasiado, se quedó sin seleccionador a tres días del Mundial. Y la realidad, y esto te lo cuentan futbolistas que estuvieron ahí y seguro que a ti te habrán contado cosas, Rubén, es que el día de Portugal Fernando Hierro mantiene el plan que tenía establecido Jules López-Tegui y ese partido queda 3-3 pero España juega bastante bien, solo que hoy delante tenía a Cristiano Ronaldo y la liamos un poquito. Y los siguientes partidos fue un desastre. No había nada planeado y Hierro no sabía por dónde intervenir. Es que eso fue, tiramos un Mundial. este tío, tiró un Mundial porque sentía que López-Tegui le había faltado el respeto a él, no a la selección, a él. Entonces, un tío que no es capaz de mantener la frialdad, de mantener la perspectiva, de mantenerse un poquito ordenado a tres días de un Mundial, ¿qué cojones le vamos a pedir después? Es que todo, desde el primer día hasta el último, ha sido un disparate. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? No podemos pedirle nada a Rubiales. Sí, sí, sí. Sabemos lo que hay desde el principio. Pero estoy con Quintana también. A veces necesitas llevarte una hostia de realidad y que alguien te ponga límites para decir, oye, que es que tenemos que cambiar, que es que hemos estado mirando para otro lado pero la mierda no cabe debajo de la alfombra. Es que Rubén, Rubén, ¿qué diríamos? Aquí estamos, hemos estado en España muy acostumbrados a ver lo de Italia y decir, y mirarlo con cierta superioridad. Sí, tío. Ah, los italianos siempre tal. El Magic Game. El Galchópolis y tal. El Totonero que fue en el Mundial antes del Mundial de España. Ellos la lían mucho. Ellos investigan hasta el final y toman buenas decisiones y sanciones duras. Y ellos siguen adelante. Nosotros muchas veces descubrimos cosas y por incapacidad de las leyes, por falta de voluntad, por falta de criterio, por falta de vergüenza, lo metemos todo debajo de la alfombra. Entonces, ¿qué diríamos si esto mismo de Rubiales lo estuviesen haciendo en Italia? Nada, diríamos otra vez los italianos, lo de siempre, que si son los tramposos, que si no sé qué. Hostia, es que nosotros tenemos que mirarnos al espectito y decir, coño, que no estamos bien, que no estamos bien. La jueza implica a Rubiales en negocios con criptomonedas y amaños de obras en la última Eurocopa. O sea, lo que debe haber ahí debajo, cuando empecemos a abrir la puerta del pozo, yo no sé ni lo que va a salir. Así que... Bueno, pues venga, para adelante, para adelante, para adelante Rubén, para adelante, con todo, con todo, y si la tenemos que liar por el camino, se nos cae el mundial, se nos cae todo, para adelante. No podemos un mundial, celebrar un mundial, que además lo celebramos con partido, pero celebrar un mundial no merece la pena, no compensa perpetuar una estructura corrupta de años y años. No merece la pena celebrar un mundial. Y lo decimos nosotros, que somos parte de la industria y que, para mí, yo no sé dónde estar en 2030, para mí que se celebre el mundial en España significa más dinero que si no se celebra. Ojo que ya... Lo digo ya de forma egoísta. Sí, sí, sí. Lo digo de forma egoísta. No merece la pena que celebremos un mundial si esa es la excusa para no mirar debajo de la alfombra. Miremos debajo de la alfombra, vayamos hasta el final y si la FIFA decide actuar, que tendría cojones, por otro lado, que tendría cojones cuando entre el mundial de España está el de Qatar y está el de Ravio Sodi. O sea, tendría cojones también, señores de la FIFA, pero este es otro tema. Si la FIFA decide actuar, pues asumamos que somos unos inútiles y unos corruptos. Pinta un panorama precioso, la verdad, ¿eh? Te quería preguntar por el tema a Brahim, que no lo he hablado contigo, creo. ¿Qué te ha parecido? Ahora que le vamos a ver jugar. Me parece una cagada de la federación, me parece una cagada de la federación. El que toma la última decisión es Brahim y yo estoy casi convencido, vamos, casi no, estoy convencido de que de la Fuente lo hubiese convocado para este parón, no sé para la Eurocopa, pero sí para este parón, pero esta es una decisión heredada. A Brahim había que haberle convocado en cualquiera de esos tres años que estuvo en Milán. El año pasado que fue una solución final de Copa de Europa siendo el media punta. Ahí había que convocarle. Se le convoca, se le da una confianza, se le prueba. ¿No te gusta? Al jugador lo tienes, porque el jugador tú sabes que tiene talento. Tú sabes que si cae en el sitio adecuado va a explotar. Y tú te puedes permitir no convocar a Jeremy Pino, por ejemplo, o a Brian Hill, porque aunque creas en su potencial, no te lo va a quitar nadie. Pero a Brahim te lo podrían quitar. Entonces, la selección española, la federación, ha hecho una dejación de funciones. Y luego, último tema que comento. Vale ya, vale ya, porque lo he dicho varias veces, de que Luis de la Fuente en ruedas de prensa mienta. Porque se contradice permanentemente con las llamadas, con las presiones, con las excusas. Vale ya. Los seleccionadores también llaman a los jugadores. Los seleccionadores hablan con jugadores que son de otro país y que se quieren nacionalizar, como Rubí y Le Normán. Y los seleccionadores saben gestionar estas cosas. No se inhiben. Esto de los seleccionadores convocamos o no convocamos es mentira. Y es fácilmente demostrado. Y vale ya de que Luis de la Fuente en muchos casos diga una cosa el lunes y diga otra el miércoles. Oye, que mínimo un poco de coherencia. Y si no quiere convocar a Brahim, para mí no es error suyo. Para mí es error de la federación anterior. Pero, hostia, si al menos lo argumentas, no nos mientas. Porque, Luis, no se te da bien mentir. No se te da bien comunicar de esa manera. No se te da bien. Te pillamos en todas. Porque es que te contraíces del lunes al miércoles. Entonces, un poquito de coherencia también que el seleccionador español, oye, que diga, es que Brahim no me convence. Ya está. Es que tenemos jugadores que considero más útiles. Ya está. Y punto. Pero que no diga mentiras. No se te da bien.